Ante la denuncia que realizó la diputada Betty Yaníquez, que señaló que existe corrupción en el municipio paseño, el presidente del Consejo de la Paz, Pedro Sous, manifestó que será la directiva de Sol.vo, quien defina si Sinyani pasa a la Comisión de Ética del Consejo Municipal. Además, Sous consideró que no es ético que el familiar de una autoridad intervenga en resoluciones o disposiciones de la alcaldía, como lo suscitado con la esposa del concejal, Fabián Sinyani, operadora legal de la empresa Terza. Personalmente considero que no es ético que una persona que tenga un familiar, que ese familiar intervenga en temas que tienen que ver con resoluciones o con otro tipo de disposiciones a través del gobierno municipal. Por otro lado, la concejal del Movimiento al Socialismo, Marabel Machicado, manifestó que Fabián Sinyani debe ser investigado a través de la Comisión de Ética, porque existe documentación y pruebas sobre los presuntos hechos de corrupción que habría desarrollado el concejal Sinyani en el municipio paseño. ¿Cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir? Es decir, primeramente la directiva tiene que analizar y tiene que dar su pronunciamiento si corresponde o no enviar a la Comisión de Ética, si adjunta toda la documentación según el reglamento. Entonces, el día lunes la directiva, si es que ha llegado ya a su despacho del presidente, tiene que poner en consideración en reunión de directiva y la directiva es la que define si va al Pleno del Consejo Municipal para que todos los concejales voten para poder iniciar al concejal Sinyani o enviar a la Comisión de Ética. Recordemos que la diputada del Movimiento al Socialismo, Betty Yaniquis, presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Paz por existir presuntos actos de corrupción en el municipio paseño, tras una turbia relación que se presenta con la empresa Terza. ¡Gracias!